¡Cabro malé! ¡Como en la Santa Tierra! ¡Porque ya llegó! ¡La encantadora! Estrella, estrella, estrella de la mar, Ayacucho Siempre con Chirapa Estudio No puedo mentirte y ahora te confieso Que tú eres mi vida, que eres mi consuelo No puedo negarte y ahora te profeso Quieres llamarte hasta la muerte Ay, corazoncito, chiquillo bonito Toma mi cariño para ti solito Ay, corazoncito, chiquillo bonito Toma mi cariño para ti solito Ay, no me digas que no me quieres Ay, no me digas que no me amas Por ti lloraría, por ti sufriría Ay, no me digas que no me quieres Ay, no me digas que no me amas Por ti lloraría, por ti sufriría Ay, estrellita Si eres tan bonita, ¿por qué vas a llorar, sufrir? Y ahora nos vamos bailando Este carnavalito Formaste centro Y tú delimente Es tan bonita Ay, ay, ay Porque los carnavales Se bailan, se gozan, se gozan Se bailan, se bailan, se bailan, se gozan Con todos Estrella, estrella, estrella No puedo mentirte y ahora te confieso Que tú eres mi vida, que eres mi consuelo No puedo negarte y ahora te profeso Quieres llamarte hasta la muerte Ay, corazoncito Chiquillo bonito Toma mi cariño para ti solito Ay, corazoncito Chiquillo bonito Toma mi cariño para ti solito Ay, no me digas que no me quieres Ay, no me digas que no me amas Por ti lloraría, por ti sufriría Ay, no me digas que no me quieres Ay, no me digas que no me amas Por ti lloraría, por ti sufriría Eso, eso Ay, ay Por ti lloraría, por ti sufriría Ay, ay, ay Por ti lloraría, por ti sufriría Por ti sufriría Pero no me digas que no me amas Que dicen Pues cállate de él Eso, eso, eso Ay, ay ¡Wepa, wepa, wepa! ¡Arriba y escucho!